¡Suscríbete! Estoy de buen humor, me han tocado, madre mía Unas cuantas armas hoy, la obsidian La spikyc y la damnation o algo así Que es una RX-760 Y no parece estar del todo mal, la he probado en el campo de tiros Y bueno, no mata tanto como la hot puncher Pero bueno, no está nada mal Así que primero hoy vamos a empezar con la spikyc Si me da tiempo de grabar más vídeos hoy Tendréis directamente Vale, tendréis directamente Dos vídeos Subidos casi justo de su... Pues... ¡Uh! Mierda, por detrás, sabía Me he mirado el minimapa ¡Vamos! ¡Oh! Chaval, lo he matado sin querer Acto reflejo Un reflejo que me ha molado bastante Si digo la verdad, no me vendría mal tener este reflejo Muchas más veces A ver, ¿cuánto voy? ¡Seis, dos! Bueno, estamos empezando bastante bien la partida Se podría empezar siempre mejor Siempre se puede empezar mejor una partida Vale, este está detrás No sé cómo ha llegado aquí A lo mejor ha reaparecido a la vez que yo estaba en este sitio ¡Hopla! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Madre mía! Me he quedado pillado ¡Uh! Pues mira, estaba disparando un muerto, ¿sabes? Típico Los muertos son la clave ¡Eh! Por compañero, compañero Te tienes que quitar Mierda, este es su amigo Me he puesto nervioso ¡Madre mía! Tengo las tetas más tetas que... Que una goma elástica ¡Vamos! A ver No sé si van a aparecer por aquí Amigo ¡Quita, compañero! ¡Quita, quuita, 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 quuita! Están justo aquí Vamos, perfecto ¡Ustras! ¡No! Estaba detrás de la pared Bueno, estaba en el aire A lo que ahora sí que a lo mejor Más un poquito de conexión Pues... Así que haya mejor un poquito de lag ¡Vamos! Le matamos Vale, perfecto Este está en el fondo Vale, lo mata el compañero Están apareciendo por el otro lado Vale Un bombardero que no va a matar ni Dios Como siempre en este mapa Los bombarderos como que no matan gran cosa Recarga, por favor Me vendría bien Ahora, por favor, recarga el arma Ahora matamos el que no se mueve Mierda Bueno, sanguinario No pasa nada No está del todo en mal un sanguinario Siempre viene bien, la verdad Hacer un pequeño sanguinario En plan así Fucking the world Vale, bien Estamos aquí Vamos bien, vamos bien Vale, otro campero por aquí Vale, la gente está aquí abajo O aquí esperándome Pero voy Y yo le doy un puñetazo Bueno, me tiran granada Pero no pasa nada Madre mía, como estoy comiendo a un niño O sea, no me lo creo ni yo Estoy Ay, que no me puedo parar De verdad Estoy de puta madre Vamos, que cuando te toca andar más así En solo Un día, vale Le dice yo que esto me va a costar matarlo Vale, creo que nos siguen viniendo por aquí Vale, perfecto Vale Como un perro Por las pelotas Venga, me tiran una pelota y yo voy por ahí Venga, vamos Muerto Vale, me muero yo ¿Cuánto? 23, 8 creo que vamos No, exacto Madre mía, que partida Niño Vale, nos arreglemos demasiado rápido Me gustaría ver si pudiese llegar a las 40 bajas Dudo de que llegue a las 40 bajas Pero bueno, nunca se sabe La verdad es que esto está pitando más que bien Vale, mierda ¿Cuánto? 25, 9 Estoy empezando a morir demasiado, chicos Pero bueno, no pasa nada Venga, de vez en cuando miro a la cámara en plan ahí Uh, fucking the world Soy un terrible lo que quieras Soy un puto amo Vamos, le mato, le mato Venga, perfecto Ah, abrile Que había uno en el cuerpo de los muertos Perfecto No sé si estoy vocalizando Muy bien, no Porque pego un puñetazo Me quería agachar Vamos Vamos Uh, doble cabeza, niño Eh, 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 eh Chaval Chaval, campero Tú mueres Uh, no ha muerto No pasa nada 29, 12 La partida diría yo que es así Uh, chaval La partida es así, así, eh Pero bueno No me gusta como está yendo la partida de momento La verdad es que está muy No, chaval Esta vez no iba a ir yo por la pelota Ni de coña Por favor, entra aquí dentro Por favor Salta, amigo Vale, creo que sí Ya se puede entrar por dentro Vale, bien Vale, están abajo Están abajo Están abajo Esa doblecita muy bonita Madre mía El equipo Madre mía Que quadfit Dios Vaja furiosa Creo que me he sacado Uh Madre mía, tío Que guapo Madre mía Madre mía Bueno, aquí fue Uh, 38 Sí, sí Necesito dos Solo dos bajas Solo dos bajas Oh, no pasa nada Uh Casi 40 bajas Me acabo de hacer aquí Tío, niño Madre mía Mira lo que me he sacado Uri Eso me ha gustado muchísimo Pero muchísimo la partida De verdad Ha sido muy, muy corta Pero muy, muy intensa O sea, 38, 14 No está nada mal Me hubiese gustado Llegar a las 40 bajas Pero bueno Chicos, espero que si os haya gustado El video No les dejaré a like Comentar, suscribiros Si os ha gustado Como he comentado La partida Voy a intentar Intentar a partida Para comentar más las partidas Así en plan ahí Pimba, 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 pimba Pimba Vale Vamos a ver si nos ha tocado Algún suministro O algo Vale, no La verdad Nada interesante Me salgo de la partida Y nos despedimos Un saludo a todos Y os quiero mucho Y estamos a puntito Ya de llegar A los 200 suscriptores Así que nada Un saludo a todos Os quiero mucho Y chao, chao ¡Adiós!